Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece. Nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola amigo, ¿cómo estás? Qué gran bendición poder saludarte hoy martes 11 de enero. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título ¿Qué es más difícil? La cita bíblica la encontramos en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es más difícil? ¿La conversión de una persona que sabe que es mala o la de una persona que se cree buena? Esta es una de esas preguntas que se puede responder con otra pregunta. ¿Quién fue perdonado entre los dos hombres que fueron al templo a orar? ¿El fariseo que daba gracias a Dios porque no era pecador como los demás? ¿O el publicano que ni siquiera se dignaba a levantar los ojos al cielo porque se consideraba indigno? Según las palabras del Señor Jesús Fue el publicano quien descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Lucas 18.10 ¿Por qué Dios perdona al pecador convicto y confeso Mientras que pasa por alto los ruegos del fariseo? ¿No dice la parábola que este hombre vivía piadosamente? No robaba, no era infiel a su esposa, no cometía injusticias contra el prójimo Además, ayunaba dos veces por semana y daba diezmo de todas sus ganancias Sin embargo, salió del templo sin la bendición de Dios ¿Por qué? Creo que Philip Jansay da en el clavo Cuando escribe que para que la gracia de Dios sea efectiva El pecador debe primero recibirla Pero, para recibirlas, sus manos deben de estar vacías El publicano fue perdonado porque llegó al templo con las manos vacías Las manos del fariseo, en cambio, estaban llenas ¿Cómo podía recibir la gracia de Dios si sus manos ya estaban llenas de orgullo Y de suficiencia propia? Hay todavía una lección más en esta parábola Y es que, ante Dios la humanidad no se divide en justos y pecadores Solo hay pecadores Los pecadores que como el publicano Reconocen su condición y piden misericordia Y los que al igual que el fariseo Se creen justos y por lo tanto Consideran que no necesitan arrepentirse ¿Cómo están tus manos al presentarte ante Dios? Antes de responder, quiero compartir contigo estas palabras La gracia es la mano de Dios que baja a la tierra La fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba Para asir la mano de Dios Ahora pregunto ¿Para asir la mano de Dios No deberían nuestras manos estar abiertas Y además vacías? ¿Entendemos ahora Por qué el publicano fue perdonado Mas no así el fariseo? Que tu oración esta mañana sea Señor, ante ti estoy con mis manos abiertas Por favor, límpialas de todo orgullo Y llénalas de tu perdón y de tu amor Deseo para ti Un día de abundantes bendiciones Y espero que mañana Nos volvamos a encontrar en este mismo lugar En la matutina para adultos Devoción matutina para adultos Nuestro maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church And DR Ministries Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!